Hay un tema al que me quisiera referir aprovechando este escenario y es sobre lo que se ha venido planteando o discutiendo o censurando a nivel nacional respecto de la presencia del ejército en el corregimiento del plateado en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Un territorio, este casco urbano del plateado, pero también inclusive en la zona aledaña en el que la fuerza pública, particularmente el ejército, llevaba décadas sin estar y que con una operación que se empezó tal vez hacia el mes de marzo, abril de este año, la operación Trueno logró importantes resultados que permitieron, por ejemplo, como fue visto en todo el país, desalojar de las ocupaciones que tenía en toda la inmediación del casco urbano de ese corregimiento las disidencias de las FARC, que estaba entonces en una acción continuada el ejército con el apoyo de la fuerza aeroespacial y logró efectivamente ocupar estos territorios aledaños al casco urbano y que cuando se pactó el cese al fuego con esa organización de las disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central, se les había exigido que debían respetar la celebración de elecciones en todo el territorio nacional. Se ordenó simultáneamente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que en desarrollo del plan democracia debían distribuirse por todo el país para asegurar la buena marcha del proceso electoral. En el Consejo expresaron todas las autoridades civiles e inclusive de la Procuraduría General el beneplácito por la forma como se logró en toda esta región que se realizaran unas elecciones decía tal vez el alcalde de Puerto Carreño las más seguras que ha habido o el gobernador del departamento una de las elecciones más seguras, si no la más segura que se ha tenido. Pero decía entonces que se dispuso esto con la fuerza pública y para el plateado se definió que el ejército hiciera presencia en el casco urbano y que generara las condiciones necesarias para el ingreso posterior de la policía. El ejército no cuida centros poblados, cascos urbanos, no está en cabeceras municipales, su acción principal está en zonas rurales donde están precisamente esas organizaciones ilegales y la policía tiene una responsabilidad en la seguridad ciudadana en esos centros como el casco urbano del plateado. Entonces el propósito era que ingresara la policía en ejercicio del plan, digo el ejército en ejercicio del plan democracia y que la policía luego quedara instalada en ese casco urbano y el ejército se retirara. Yo lo había dicho también unos días antes del certamen electoral, lo había dicho públicamente que concluido ese proceso electoral el ejército debía abandonar no solo el casco urbano del plateado sino en general, todo ese gran despliegue que se hizo en los días previos al 29 de octubre luego tendría que revertirse para volver a ocupar las posiciones que tiene en todo el territorio nacional y esa era la disposición igualmente con el ejército que estaba en el plateado pero siempre con esta necesidad que la fuerza pública tuviera las condiciones para ingresar. Y esto fue lo que tuvo que hablar la delegación del gobierno con las disidencias en la mesa de diálogos que el ejército tendría esa presencia y la policía sería el componente de fuerza pública permanente en el casco urbano. Y entonces levantado el plan democracia que era hacia el 30, 31 de octubre a partir de esa fecha en todo el país igualmente debía producirse el retiro del ejército del casco urbano del plateado. Sin embargo, encontró desde que ingresó a este casco urbano en todo alrededor de la población extensas zonas plantadas de minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados y aprovechó su presencia para adelantar labores de desminado operacional. Los hizo en los días previos a las elecciones del 29 de octubre y lo continuó haciendo aún después de las elecciones del 29 de octubre. Y luego pasó lo que todos vimos, como unas comunidades instrumentalizadas por esa organización que no eran precisamente los pobladores del casco urbano del plateado sino que fue gente presionada, habitantes de las veredas, para que llegaran hasta el casco urbano. Y realizaran los actos que cometieron contra el ejército nacional que fue entonces sacado y desplazado de ese lugar unos 140 efectivos pero siempre se mantuvo y se mantiene y actualmente están un número importante de más de 300 soldados en las partes altas del corregimiento que continúa prestando la seguridad y que además debe retornar para terminar este desminado porque es una afrenta a la población, un atentado permanente a la población del plateado que no tiene libertad de movilidad precisamente porque está cercado por minas de esta naturaleza antipersonales. Entonces, hoy, la situación de ahora es que el ejército continúa ocupando esas partes altas del corregimiento. La Policía Nacional está desarrollando los preparativos para ingresar al casco urbano como también está preparándose el gobierno para iniciar lo que ha definido el Presidente de la República de la recuperación territorial del Cañón del Micay y entonces una presencia que vamos a hacer con la Policía Nacional, con programas sociales del gobierno, con el Ministerio de Educación, de Salud, de Agricultura, etc. para hacer una recuperación integral del plateado y su casco urbano pero también de todo el Cañón del Micay y siempre bajo la protección y la seguridad que nos brinda el Ejército Nacional. Públicamente se ha conocido además que el próximo 19 de noviembre, este domingo, se debe reanudar el diálogo con esa organización ilegal y la instrucción clara que el Presidente de la República le ha dado a la delegación del gobierno es que su principal y tal vez exclusivo tema de inicio es el acuerdo del protocolo que está previsto en el Decreto del Cese al Fuego, artículo 3º del Decreto del Cese al Fuego que está relacionado ese protocolo con la delimitación geográfica de esas estructuras y el distanciamiento de la Fuerza Pública, la no presencia armada ni uniformada de estas disidencias en zonas pobladas. Y, repito, en ejercicio de su facultad, de su capacidad, de su responsabilidad constitucional, continuar desarrollando las actividades, las operaciones de desminado. Finalmente, para concluir, en todo esto y lo que se viene para desarrollar en el cañón del Micay es el compromiso del gobierno nacional en lograr que las comunidades, que nuestra población más desposeída, apartada de los beneficios de la civilización, pueda mejorar sus condiciones materiales de existencia, que no es una responsabilidad la de la seguridad exclusivamente de la Fuerza Pública, es una parte de la seguridad y es una parte de la responsabilidad, pero que, comprometidos como estamos con la seguridad humana, en lo que estamos empeñados es en lograr territorios en los que la población tenga derecho y efectivamente disfrute de una vida con dignidad. Muchas gracias.